Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy me encuentro aquí de nuevo con la prima chencha y el amigo Arp, por acá que me botaron carne seca de renacuajo. Me lo voy a tragar a ver qué es lo que dicen que pasa. ¡Cártatela! Cometela completa. Ya, ya me la comí completa. ¿Y no quedaste llenito? Sí, me dejas súper lleno. A la orden, son 250 mil euros. Bueno amigos, vamos a intentar de nuevo y... ir a ese lugar misterioso, a ver si de pronto encontramos por fin el chip de Burger King. ¿El último? Sí, por favor. Claro, como a ti te gusta la ciencia, ñoño. Tú dime. No me pegues, maldito que necesitamos toda la vida. Ok, ya les di pociones. ¿Tú te acuerdas dónde era la anterior... donde fuimos para uno de los chips que fue el agua? ¿Ya cogiste tus luces? ¿Cuáles luces? No, no me has dado nada. Ten, 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 también te hice unas aletas. A ver. Pulgón, tú eres como un pulgón de agua. Ven, putita negrita. A ver, ahí está, tus aletas. Uy, milagro, me las botaste por allá lejos. Ok. Ni me vas a escuchar. Poción, ¿ya te equipaste sandalias? Sí. Primero vamos a la superficie cerca del lugar. ¿Dónde están? Acá, acá, amigo. Siempre Fidel se va por el lado equivocado. Ajá, 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 ajá. Yo creo que... ¿Hacía la entrada del anterior este? No, venga Fidel, vengase. Vamos a entrar directo por el... La, 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 la. Fidel dice que vamos para el norte y coge para el sur. Aquí está el pez. Ahí, no tengo flechas. La flecha la intentaría disparar. Va directo al bicho. Aquí está el pez. ¿A Cristiano Ronaldo? ¿El pez? El bicho. El b... El b... ¿Cómo es su nombre? Bichote, bichoni, bichote. Dijiste que iba detrás del bicho y a Cristiano Ronaldo lo llaman el bicho. Ah. ¿O no? No lo sé. No sé tú que sabes más de fútbol. Sí, es verdad. Ah, ya la encontré. Ah. A ver, deja, busco tu black y señal. Ya la encontré. Aquí estoy. ¿La con puerta abierta? Sí. Pero me voy a quedar aquí. Primero a tomar agua. A tomar agua. A tomar agua. No, deshidratado no creo que vayas a quedar, eh. A ver. Aquí estoy. Voy a estar aquí, antes de tomar mi potion. ¿Dónde están perretes? ¿Sí me ven? Ok, amigo. Perretes. Sí, sí, aquí, Blacky. Yo ya casi llego. Uy, me asustó. Ese chincho apareció. A ver, ¿ya? Parecía que, parecía que, parecía que. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, hundámonos. Tururururururururururum. Ahí, se me perdió. Ah, no, ya. ¡Ah! Aquí está. Órale, si vas mucho más rápido con las aletas, ¿eh? ¿Por qué no se abre? ¿What? ¿Pero está abierta? Sí, no. Está todo guiado. Ya, listo. Sigan, síganle. Pero esta es la de... ¿Por dónde salimos? Sí, yo sé. Sí, sí. Pero es por acá. Y esta conecta con la otra cámara. A ver, espérenme, espérenme. ¿Se acuerdan que hay una compuerta grandota? ¿Esta? 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 No te toques esa parte. Una compuerta grande que nos abrían. ¡Esta! ¿Dónde? Ah, ya, ya está por allá abajo. Acá. Que nos conectaba al agua. Esta. Y se quita las aletas. Si se quita las aletas, puedes caminar más rápido. Le voy a dar un masazo a este güey. Entonces, amigos, a partir de aquí, creo que si nos va a tomar nuestra poción. Chencho, ¿dónde? Ah, ya está. Entonces, yo creo que... A la de tres. Esperen que pase el carro. Estamos en el agua. Sería un submarino. ¡Tomen la poción, perros! ¡Adiós! Ok. Entonces, hacia... Por acá, Piel. Ok. Por aquí, perretes. Uy, esto lo empuja uno. Sí, sí. Tienen que hacer... Tienen que meterse cuando... Lleven comida. Que hay comida. Eso, por ahí. Seguimos. ¿Por este agujerillo? Sí, amigos. Por este agujero. Ok. Tengan cuidado, eh. A ver. Cuidado. Pendientes. Escucho, escúchate, casa. Uy, pero es una araña que tiene mucha vida. Pues entre todos... Ah, son dos. Son dos. Protéjanse. Es muy difícil en algo tan estrecho pegarle una araña. Pero ahí le estoy intentando. Ahí le estoy intentando. ¡Ah, le di a la prima! Se fue. Se fue, se fue una. No se dejen pegar. Parece que ya necesitan estar cerca. Listo. ¿Como que ya? Una. Falta uno un golpe. Estoy perdido. ¿Por dónde es? Vamos hacia la toma de aire. Acá. Vamos, vamos. ¿Dónde, dónde, dónde? Por acá. Síganme. Acá. Aquí debe ser la toma de aire, pero hay otras dos arañas. Así que, ojo. Ay, no. Hay un cable. Sí, 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 pero el aire es importante. Protéjanse, protéjanse. Ya, ya tomé aire. Yo no. Protegidos. Póngame. Ya. Voy a morir. Soy que muero. No, ponte en la arriba del cable. No, pero es por... Checha, no. No. Me dejó super lejísimo. Estoy buscando. Y si... Y si... ¿Te vas? Yo me quedo aquí. Sí, pero estoy buscando. Estoy perdido. Perdidísimo. No. Yo creo que la misión no tiene que ser sin mí, porque me dejó super lejos. En el respawn original me dejó. Voy a bajar por mi mochila. ¿Por dónde es? Venga, tú puedes. Fidel. Vamos, prima. Ven, primo. Entró. ¿Por dónde estoy yendo? What? Me devolví. Primo, no nos da... No, no. Ay. Me devuelto. Se nos decepcione. Maldito Blackie Chan. Me devuelto. Mira, Fidel, lo que tengo. ¿Ya lo agarraste? No, no, porque me decía que inventario es lleno. No, ¿ya lo agarraste? ¿O fue la prima? No, yo no lo tengo. Sí, lo trae puesto la maldita. Maldito. Entonces lo tiene puesto, maldito. No necesitamos esto. Lo agarró. ¿Dónde está? Ven. A ver. ¿Tienen comida? ¿Tienen agua? Abajo hay alga. Bueno, pues... Amigos, necesito es que me iluminen. Yo no tengo antorchas. Vengan, yo les doy lo que tengo más o menos que pueda servir para crear antorchas. ¿Ya? ¿Listos? Vamos. Todos tenemos sed y hambre, entonces... Vamos, perros. Listo. Oye, ¿cuánto aire aguanta ese casco? Ush. 217 segundos. Es bastante. Entonces... Entonces... ¿Alguien agarró la linterna que yo aventeé? Ya la tengo. Uy, que me impulsó ese... Hijo de madre. Toca que vayas bien hacia arriba o bien hacia abajo. Ya. Listo. Iluminen, perritos. Yo creo que, Fidel, tú deberías llevar linterna, amigo. Porque tú vas a ir por la llave. Mejor regresemos. Mejor lo vamos a subir. Tú necesitas llevar una linterna en tu otro brazo. Tienes que nadar y entrar como si no hubiera un mañana por la llave. Sin importarte nada más. Listo, perretes. Vámonos. Ok. Péguense a la piedra y así ya no los empuja la cosa esa. Ahí está. Venga. Ahí vamos. Vamos, perretes. Yo no traigo. Tú no te pagues. Tú síguete, síguete. No, no, no. ¿Qué tal? No, porque me van a perseguir a mí. Sigue, 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 sigue. Pero tú traes aletas. Me van a perseguir. No. Ya me empezaron a perseguir. Sigue, 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 sigue. Tú sigue. Arrecho, 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 arrecho. No, no. Mi inventario lleno. Ya, me perdí. No, me están atacando a mí. Y yo no veo porque estoy... No, se ven ni miércoles. Pero tú traes linterna, ¿no? Sí, pero no veo, no veo, no me ubico. ¿Dónde está? Venga, venga. Debería estar por acá. ¿Por qué no veo? No piles a las arañitas. Tú sigue. No veo. No pude agarrar mi maleta. ¿Por qué? Si me protegen. Porque tengo... Ya le pegué a las dos arañas. No sé. ¿Qué chico teniendo...? ¡No! Ya, la encontré. La encontré. Alte, vete, vete. Vete, vete, vete. Ah, ya, ya, ya vi. Ya vi, ya vi por dónde es. Vámonos, yo después voy a ir por mi maleta. Amigo, ¿vienes detrás mío? Dale, dale, sigue, sigue, sigue. Perrites, allá. Por acá. ¡Corran, corran, perros! ¡Aaah, Miguel Chau! Lo vamos a lograr, perrites. No, no, no. Sigue, 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 sigue. No, 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 no puede ser. Esto es como misión imposible. Necesito agarrar la propulsión esta del agua, si no. ¡Uf! ¡Uf! Yo voy a hacer checkpoint porque voy a morir en... ¡Uf! Yo también ya tengo mucha sed. ¡Hagan checkpoint! ¡Lo logramos! El cofre está acá abajo, ¿no? Sí, sí, pero... No, yo muero, yo muero aquí. Pero, 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 pero... No, ya ni me acuerdo. A ver. Si se supone que está aquí abajo, debo encontrar... Yo voy a tratar de morir saliendo de aquí. No puedo pasar mis últimos minutos aquí. Yo tengo... Yo voy a hacer todo lo posible por recuperar mi maleta. Estoy intentando verlo, pero está un poco oscuro. ¿Está un poco oscuro? Está un poco oscuro para identificar dónde está el cofre. Estoy nadando lo más posible en la superficie. El cofre está en la misma recámara abajo, ¿no, amigo? Sí, sí, sí. ¿O es otro lugar? No, 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 sí. Por acá debe estar. Entre, entre estos mismos espacios de... De estos remolinitos. Por aquí debe estar... Lo, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. ¿Y te alcanza el casco? Sí, 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 sí. ¿What? Allá. Pero ahora no veo absolutamente nada. El chip, el chip está ahí, pero no lo veo. ¡No, por fin! ¡Lo logré! ¡El último chip! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo creo que también voy a morir aquí. ¡Aleluya! 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 Oye, ese casco está buenísimo. Amigos, queda 200 y punta de oxígeno. Es bastante. O sea, puedes nadar. La prima ya se está preparando para su amor. Bajo el agua. Dormir bajo el agua. ¿Y por qué dejas todo este mierdero aquí? Porque quiero ir a por mi maleta, que allá hay cosas más importantes. Listo. ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, perfecto. ¡Tun, tun, 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 tun! ¿Era por aquí? O sea, que ya le puedes entregar a tu... A tu robot, tu chipsito de nerdito. Ya tenemos literal todos los chips necesarios, creo, para la tecnología máxima, ¿no? Ajá. Ay, ahora viene un piso. Oh, oh, escuché un ruido. Sí, sí, sí. Y no fue un gas. ¡Maldición! Aquí he atrapado. Esta misión estuvo súper suicida. Sí, amigo, estuvo bien loca. Pero qué bien que encontraste esos huesos. Fueron los que nos ayudaron a hacer el casco. Hay bastantes ahí. Igual yo creo que aparecerán recurrentemente. Pero bueno, es un buen lugar para encontrarlos entonces. ¿Quién iba a pensar que allá adentro era donde se iban a encontrar? Ciencia, ciencia, ciencia. ¡Cállate! Estaba lleno de malditas arañas. Estoy estresado, maldito. Estresado, ¿entiendes? Ay, ay, ay. Con ese casco era como vivir en la tierra. A ver, ¿dónde estás? Burger. Burger King. Aquí está el pequeño Burger. Oye, perrete, mira. Te voy a entregar una porquería. Que grabaste con Pamela Anderson. Aquí está. Sí. Ciencia, ciencia. Oye, nerdo, tú hablas de mucha ciencia. ¿Y cuándo nos vas a dejar otra vez grandes? Ahora sí hay mucha agua. Ah, no. Pero está vacío la cosa esa. Entonces, ¿cómo la llenamos? La llenaremos, la llenaremos. Ok. Nos hace falta solo una pluma para terminar con esa obra de arte. ¿De mi arte? Esperamos encontrarla en el capítulo de Chencho. A ver si vamos, vemos más cuervos. Sería muy buena suerte. Bueno, entonces, amigos míos, me despido en este capítulo después de esta aventura acuática que gracias a los dientecitos que encontró Mami War pudimos tener un casco con más calidad para poder encontrar la llave y el chip, amigos míos. Fidel, ¿cómo que eres? ¿Por qué soy qué? ¿Por qué sigues teniendo las aretas? ¿Caminas más despacio? ¿Eres tan pedoro? Déjame. Bueno, amigos míos, me despido. Y, pues, amigos, ¿tienen algo más para decir? Chencho, prima, Chencha, Arp. No, nada, nada. Que me da gusto que hayamos podido conseguir el último casco acuático. Creo que dominamos el agua, amigo, ahora. Ok, amigos. Ahora puedes bajar. Bájame. Qué maldito. Bueno, amigos, nos vemos en el próximo capítulo que será en el canal de Chencho. Bye, bye. Chau. Bye. Chau. Gracias por ver el video.